¿Qué tal? ¿Cómo están? Se me olvidó algo en el video anterior de de la noticia, el América tiene un nuevo patrocinador, no sé si se lo dije en mi otro video, pero América tiene un nuevo patrocinador Stop Hub Si no me detrás en este video para avisarles que el América tiene un nuevo patrocinador Stop Hub